La pregunta 108 nos hace referencia a un texto, en el nos dicen que en 1954 a los pescadores de salmón del noreste del pacífico se les pagaba por peso y no por el número de peces. Debido a esta situación, los pescadores comenzaron a utilizar un tipo de red que selectivamente atrapaba a los peces de mayor tamaño. Es posible suponer que uno de los efectos que este cambio en las técnicas de pesca produjo en la población de salmón durante los siguientes 20 años consistió en que el tamaño promedio del cuerpo, no nos están preguntando si la población como tal incrementa o disminuye, sino que pasa con el tamaño de esos peces que van a estar en la población. Ya entendiendo esto nos referimos o devolvemos hacia la respuesta. La respuesta A nos dice que el tamaño promedio del cuerpo de los machos de la población de salmones aumentó mientras que el de las hembras permaneció igual. En el texto no nos están diferenciando entre machos y hembras, entonces no tendríamos la información suficiente para sustentar una respuesta como tal. La población de salmones disminuyó significativamente. Esto es posible debido a que las técnicas de pesca lo que hacen es capturar a los peces más grandes, entonces siempre vamos a tener una población de peces pequeñitos. El tamaño promedio del cuerpo de los machos de la población de salmones permaneció igual mientras que el de las hembras aumentó. Igual que en la respuesta A nosotros no tenemos la información suficiente para darle peso, darle sustento a esta respuesta, por ende no es la respuesta correcta. Si nos vamos a la respuesta D, en ella nos dice que el tamaño promedio del cuerpo de la población de salmones aumentó significativamente. La respuesta D nos dice que el tamaño promedio del cuerpo de salmones aumentó significativamente. Esto no es posible, ¿por qué? Como dijimos anteriormente, si capturamos, si la red está especializada para capturar todos los peces de gran tamaño, cuando nosotros vamos a ver la población está constituida por peces de menor tamaño, entonces el tamaño promedio del cuerpo de la población no va a aumentar. Teniendo en cuenta lo dicho, pues llegamos a la conclusión de que la respuesta correcta es la B, el tamaño promedio del cuerpo de los peces va a disminuir significativamente.